El gato está sentado sobre la mesa. El gato está sentado sobre la mesa. El libro está dentro de la mochila. El libro está dentro de la mochila. El libro está dentro de la mochila. Caminamos a través del parque. Ella vive cerca de mi casa. Ella vive cerca de mi casa. El carro está estacionado al lado de la casa. El carro está estacionado al lado de la casa. Ella escondió la llave debajo de la alfombra. Ella escondió la llave debajo de la alfombra. El avión voló por encima de las montañas. El avión voló por encima de las montañas. El avión voló por encima de las montañas. El banco está al otro lado de la calle. El banco está al otro lado de la calle. Los vi corriendo juntos por la carretera ayer. Los vi corriendo juntos por la carretera ayer. Me puse nervioso cuando la vi caminando hacia mí. Me puse nervioso cuando la vi caminando hacia mí. Yo solía esconderme detrás de la cama cuando era niño. Yo solía esconderme detrás de la cama cuando era niño. Ella estaba parada en frente del espejo. Ella estaba parada en frente del espejo. El pastel se hace con harina, azúcar y huevos. El pastel se hace con harina, azúcar y huevos. El cuadro está al lado de la ventana. El pastel se hace con harina, azúcar y huevos. El cuadro está al lado de la ventana. El pastel se hace con harina, azúcar y huevos. Entre tú y yo. Entre tú y yo. Entre tú y yo. Entre tú y yo. Ella se fue a la cama después de terminar su tarea. Ella se fue a la cama después de terminar su tarea. Ella siempre bebe una taza de café antes de comenzar su trabajo. Ella siempre bebe una taza de café antes de comenzar su trabajo. Ella siempre bebe una taza de café antes de comenzar su trabajo. Entre todos los solicitantes, John obtuvo la puntuación más alta en la prueba. Entre todos los solicitantes, John obtuvo la puntuación más alta en la prueba. La temperatura estuvo por encima del promedio para este verano. La temperatura estuvo por encima del promedio para este verano. Es difícil imaginar la vida sin electricidad en el mundo actual. Es difícil imaginar la vida sin electricidad en el mundo actual. Ella envolvió la bufanda alrededor de su cuello, para mantenerse caliente en este clima frío. Ella envolvió la bufanda alrededor de su cuello, para mantenerse caliente en este clima frío. Desde que cambié a una dieta vegana, tengo más energía, y me siento mejor. Desde que cambié a una dieta vegana, tengo más energía, y me siento mejor. Desde que cambié a una dieta vegana, tengo más energía, y me siento mejor. Desde que cambié a una dieta vegana, tengo más energía, y me siento mejor. ¿Vas a salir esta noche? ¿Qué tienes en mente? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Solo trato de hacer lo mejor que puedo. Solo trato de hacer lo mejor que puedo. No quiero estar involucrado en ese asunto. No quiero estar involucrado en ese asunto. Voy a quedarme aquí por un par de días. Voy a quedarme aquí por un par de días. Voy a quedarme aquí por un par de días. Voy a quedarme aquí por un par de días. No pude entrar porque la puerta estaba cerrada. No pude entrar porque la puerta estaba cerrada. No pude entrar porque la puerta estaba cerrada. Odio cuando la gente me hace esperar mucho tiempo. Odio cuando la gente me hace esperar mucho tiempo. Odio cuando la gente me hace esperar mucho tiempo. Mi madre viene a verme de vez en cuando. Mi madre viene a verme de vez en cuando. Mi madre viene a verme de vez en cuando. No soy tan estúpido como tú crees que soy. No soy tan estúpido como tú crees que soy. No soy tan estúpido como tú crees que soy. No soy tan estúpido como tú crees que soy. No soy tan estúpido como tú crees que soy. No soy tan estúpido como tú crees que soy. No soy tan estúpido como tú crees que soy. No soy tan estúpido como tú crees que soy. No soy tan estúpido como tú crees que soy.